¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo sabéis? Mi nombre es Vicente Marín, soy director de parimidantes.info, experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española. Hay novedades importantes con la reforma del Reglamento de Extranjería. Ya sabéis que venimos hablando desde hace unas semanas sobre la posibilidad de un cambio normativo en España que va a incorporar muchísimas novedades en cuanto a los procedimientos de extranjería, la figura del arraigo para la formación, el régimen general para los familiares de españoles que ya no van a ir por régimen comunitario sino que van a hacer unas solicitudes específicas de arraigo familiar, etc. Bueno, las ventajas para los estudiantes extranjeros, la posibilidad de trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia para tarjetas renovadas, muchas novedades que tenéis en este vídeo que os voy a dejar por aquí o en una pantallita por aquí podéis ver un vídeo donde explicamos las novedades del reglamento. Pues bien, ¿qué noticias hay? Antes de nada, suscríbete a nuestro canal si quieres estar al tanto de esta y otras noticias que además vamos a tener mucho movimiento en las próximas semanas sobre este tema de la aprobación del reglamento, del nuevo reglamento de extranjería. Suscríbete, activa las notificaciones, dale un like a ese vídeo si te parece interesante y déjanos un comentario que seguro que tienen muchas dudas. Y como decimos, las novedades que tenemos son que el texto, el texto del reglamento acaba de superar el dictamen del Consejo de Estado y eso quiere decir que existe ya el visto bueno por el Consejo de Estado para que el gobierno, a través del Consejo de Ministros, apruebe el reglamento de extranjería. Esto es muy importante porque ya está el gobierno en posibilidad, el Consejo de Ministros en posibilidad, en disponibilidad y tiene la facultad para aprobar este reglamento de extranjería. Y al parecer, según han publicado distintos medios de comunicación, el gobierno quiere aprobar el reglamento en el próximo Consejo de Ministros, el día próximo 26 de julio, el próximo martes. Y, en el hipotético caso de que uno pueda hacerlo, a lo más tarde, el 2 de agosto. Es decir, podríamos tener reglamento de extranjería en este mismo verano. Y una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor a los 20 días de su publicación. O sea, si se cumplen estos tiempos de que tenemos publicado o aprobado el nuevo reglamento de extranjería, o bien el día 26 de julio o el día 2 de agosto, y se publica al poco tiempo en el Boletín Oficial del Estado, pues podemos decir que en el otoño tendríamos nuevo reglamento de extranjería. A la vuelta de las vacaciones es posible que tengamos nuevo reglamento de extranjería con importantísimas novedades. Tenéis que estar muy pendientes porque, pese a las objeciones que había puesto el Ministerio del Interior diciendo que la figura de este del arraigo para la formación iba a tener un efecto llamada de extranjeros que iban a venir a España a solicitar este arraigo para la formación. O las propias objeciones que había puesto el Ministerio de Política Territorial, puesto que quiere más medios para afrontar las nuevas figuras que establece nuestro reglamento, entre ellas, que se me había olvidado decirlo, la mayor posibilidad de que las empresas puedan contratar o puedan atraer a trabajadores extranjeros a trabajar en España, pues pese a estas objeciones el Consejo de Estado ha dicho que esto está bien, que la norma respeta la Constitución, que todo parece legal y por lo tanto estamos ya a la puerta de tener un nuevo reglamento de extranjería que si cumplen estas fechas lo podríamos tener la semana próxima, a lo mejor aprobado en Consejo de Ministros. El 26 de julio hay que estar muy pendiente del próximo Consejo de Ministros y si no, el Consejo de Ministros del 2 de agosto. Si no se aprueban estos días ya será después del verano, pero estas dos fechas son muy importantes, sobre todo la del martes que viene y la del siguiente martes, el 2 de agosto, porque nos marcarán esta aprobación, es posible que habiéramos ya aprobado un nuevo reglamento de extranjería. Pensad que nuestro último reglamento de extranjería es del 2011, o sea, es una fecha muy importante que va a marcar nuestro trabajo, por lo menos el nuestro aquí en la oficina, en los próximos años. Y vamos a tener que daros mucha información, las nuevas figuras, los nuevos procedimientos, o sea, tenéis que estar muy bien informados a través de nuestro canal de todo lo que nos va a traer este nuevo reglamento de extranjería después del verano. Nada, aquí lo vamos a hacer a seguir, aquí os vamos a explicar, aquí en parainmitantes.info. Un saludo.